Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Marta Lidia y hoy vamos a hacer una manualea muy linda que nos va a servir para vender, para regalar, para o para nosotros mismos. Entonces vamos a necesitar terlenca, mire, terlenca. Esta es una terlenca muy delgadita y vamos a cortar 70 centímetros. Tenemos 16 canutillos, mire, 16 canutillos y las piedritas sí, pues, estas son brillantes. Estas son, ahorita en este momento, mostacilla, mostacilla, se llama mostacilla. Entonces tenemos estas, vamos a cortarlas y bueno, suscríbase aquí en la campanita, denle like, compartan los videos. Muchísimas gracias por su apoyo, sus comentarios y bueno, vamos a iniciar nuestra labor. Vamos a hacer la punta porque hay que quemarla, entonces yo para hacer que quede bien delgadita, la vamos a hacer así, mire, yo la quemo acá y la coloco así encima. Ah, no me salió. Bueno, vamos a hacerla otra vez. La quemo y la pongo encima de algo así y la dejo así. Y la dejo que se enfríe y luego la levanto. Y entonces ahí quedó delgadita para poder meter las pepitas. Ah, la corté mucho, mire. Y ahí no cabe la pepita, maestra, y miramos. Nos cuesta más trabajo. Entonces es mejor que quede como un hilito. Yo les digo esto porque a mí me costó mucho trabajo aprender a manejar esto acá, así. Miren, entonces tiene que quedar un poquito larguita con eso así. Podemos coger nuestro canutillo, mire, y la piedrita, mire, así. Entonces nos queda más fácil para enlibrar. Vea, es una mechita chiquitica pero larguita. Entonces en esta también ya tiene, vea, esta también ya tiene, esta me quedó más larguita. Y cuando se le acabe entonces hace lo mismo. Por eso hay que cortar 70 centímetros para así doblar. Vamos a doblar. Acá levanto esto, esta, esta, y la sostengo ahí. Bueno, vamos a, ay, no sé si las iguales, sí. Bueno, entonces vamos a, a, a meter una piedra acá y en la, en la, en el otro extremo también, ¿no? En las dos puntas metemos, nos toca tener, eso, así ya, vea. Entonces quedaron nuestras piedritas de lado a lado, ¿no? Ahora metemos un canutillo. este por acá, este por acá, y este por acá. Lo metimos acá. Miren. Y ahora cogemos las dos puntas y simplemente jalamos. Miren. Y ahora hacemos lo mismo. Metemos una punta por acá, una piedrita. Cuando se nos acabe la punta, porque esa es la punta, se acaba a veces rápido. Cuando es bien delgadita, se acaba, entonces volvemos y hacemos la. A veces las piedritas salen muy pequeñitas, el huequito, entonces buscamos otras. Bueno, acá ya está la dos, acá, aquella. Y ahora metemos otro canutillo. Por acá, digamos que, la derecha, la derecha y la izquierda. Bueno, cogemos las dos puntas y hacemos lo mismo. Hablamos así, miren. Esto lo pueden hacer de cualquier color. Le pueden hacer también de miles de colores. Que quedan bonitos. Lo pueden hacer también con la bandera de su país. Esto lo estoy haciendo para, aquí en Colombia celebramos el día, ahorita el 18. El día, creo que es el 18. Bueno, es el segundo, la segunda semana de septiembre. Celebramos el día del amor y la amistad. Entonces, acá en Colombia, no sé en qué parte más del mundo celebran el día del amor y la amistad en septiembre. La mayoría hace San Valentín, que es el 14 de febrero. En la mayoría en México, en Chile. No, 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 no me acuerdo en qué más país, pero sí celebran San Valentín, acá en este, en Colombia, sí lo celebramos acá en... A veces el huequito del canutillo sale como muy pequeñito. Entonces toca así y jalamos. En este contrario, miren. Y aquí ya vamos, miren. Esto queda bien bonito, bien bonito, miren. Por eso lo hice de clarito y con pepitas oscuras para que se vaya viendo. Entonces, una piedrita a la izquierda, una piedrita a la izquierda, otra piedrita a la derecha. Y ahora cogemos las dos puntitas y nos vamos con... Y cogemos el canutillo. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Igual, cogemos las dos puntas y las subimos. Miren cómo va quedando de hermosa. Vean, va quedando súper hermosa, muy práctica. Y además que la pueden hacerle los colores que ustedes quieran combinar. Muy fácil, muy económica y muy bonita. Muy bonita, vean. El tejido va quedando hermoso. La ajustamos bien porque hay partes donde nos queda como muy separada. Entonces, nos tomamos el trabajo de golpe otra vez. A coger. Y miren, para que nos quede parejita. Eso, jalamos. Y miren, ahí va quedando. Y seguimos. Bueno, acá aprovechamos que se nos acabó la punta otra vez. La cogí acá y ¡pum! se reventó. Entonces, hacemos otra vez la punta, ¿no? Que a veces uno dice que eso es fácil, pero... Eso tiene que ser rapidito. Ahí sí es el frío, miren. Ya nos sirvió. Que no la pongo encima de esto porque se quema. Esto. Entonces, mientras cambio de mano. Ya acá. Y la cortamos en puntica para que quede... Que pueda meter la pepa. Bueno, ahí miramos a ver si... Sí, sí nos quedó. Para meter la pepa. No. Toca volverla a hacer. Mira, no mete la pepa. Entonces, otra vez a quemar. Eso. Ahora sí, ya. Levantamos. Miren. Ahora sí nos quedó. Y esta puntica la cortamos. Pedimos un trisiquitiquitiquitiqu. Con más. Ahora sí nos quedó chévere para... Meterla la piedrita, miren. Ahora sí mete fácil, vea. Después de varios intentos, pudimos, miren. Bueno. Zoffamos. Ya terminamos de ensamblarla. Mire, entonces miramos que esté bien parada. parejamente muy bonita, hermosa queda, vean apenas claro que si ustedes quieren ponerle más se fueron 16 canutillos entonces cogemos un un palito de estos de colombina le damos la vuelta uno dos tres, así cogemos uno de cada uno y lo metemos acá por el palito acá lo metemos bien bien, 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 bien lo sacamos por acá y con cuidadito lo cogemos y lo sacamos entonces acá cogemos con todo cuidadito haciendo un nudo miren que quede el nudo miren, ahí queda el nudo preciso y así hacemos al otro lado y en las puntas para terminar con las puntas también hacemos lo mismo hacemos tres pero es así individuales porque es cada una aparte entonces que queden con los nudos y ahora vamos a hacer el otro nudo de acá bueno vamos a hacerle los nudos de cada orillita de esta entonces uno dos tres y casi cuatro lo metemos acá en el boquito del cantillo lo sacamos por acá lo cogemos acá lo rodamos cortamos un poquito y lo quemamos para eso ahí quedó ya selladito y así hacemos en el otro bueno ahora ya hicimos los nudos y ahora damos la vuelta así colocamos nuestro canutillo así este hilo lo dejamos más larguito acá lo pasamos por debajo y damos siete vueltas uno dos tres cuatro cinco seis siete cabe hasta uno ocho pues mucho y metemos en el canutillo sacamos el canutillo con todo cuidadito cogemos la punta la otra punta y hacemos el nudo mire fijamos que que bien apretada bien apretada para que no se nos vaya a salir a romper ahora cogemos acá el nudo que hicimos el y vamos a quemar con todo cuidado que no se vaya a quemar eso y si no se nos desbarata la pulsera no ahí ya quedó sellado mire ahora cogemos la otra punta la que no tiene nudo porque las otras son las que abren y cierran las que tienen ya los nuditos por eso es que hay que hacer mejor primero los nudos para diferenciar cuál es la que tenemos que quemar ahora cogemos esta que no tiene nudo la hacemos hacia arriba bien para que quede bien bien la cortamos así quemamos con cuidado si ir a quemar la toda la terleca porque si no se nos desbarata la pulsera bueno acá ya estuvo entonces jalamos nuestras dos cuerdas para cerrar para abrir y aquí ya las abrimos como queda la pulsera entonces nosotros cogemos con los dedos así jalamos para colocar nola y quedó la pulsera mire bueno espero que les haya gustado que que hayan disfrutado que la hagan que hagan muchas y vendan y bueno nos vemos en el próximo video que Dios los bendiga la vieja nos acompañe chau chau chau